Cambio y fuera. Cambio y fuera. Cinco, cuatro, dos, ciento, uno, siete, hablamos del amigo Condema, el amigo envidioso. Vainas del amigo envidioso. El amigo que todo lo quiere y nada lo... No, no, no. No, o sea, no es que todo lo quiere, él nada más quiere lo que tú tienes. Claro, eso es como la amiga que te dice que, ay, mana, ¿cómo tú estás? Y todavía tú estás con fulano. Pero eso es porque ya tú sabes que ya estaba haciendo su cerebro. No, eso es porque tú tienes tres años con fulano y ella ha tenido tres relaciones en ese periodo de tiempo. Ella ha tenido trece. Entonces, la estabilidad que tú tienes, ella la golocea. El amigo envidioso generalmente espera que tú tengas una idea para él también desarrollar la idea que tú tienes. O sea, tú ponés un colmado. El amigo envidioso también pone otro colmado en la esquina. Pero perdón que al amigo envidioso tú le hablas de un proyecto y coincidencialmente él tiene uno. No, él lo estaba haciendo eso. Tú sabes que yo estoy ahora mismo que no es una película, Iván, me dice él. No, no, no. Estamos conectados. ¿De qué es tu película? No, la película es mi idea de acción. Tiro y vaina. Ni qué diablo, pero increíble. Yo tengo una película así, mi mío. Ah, tú y una comedia. El amigo envidioso cree que todo lo que tú pones en las redes es tirándole puya. Es verdad. Entiende que tú tienes demás con él, pero que eso es lo que ves porque es lo que lleva en su corazón. Así mismo. No, y mire, el amigo envidioso es lo que me opina. Tú le dices, ay, no, mira, tú sabes que yo estoy pensando en pararme a las cinco. Tú has ido al club a las cinco de la mañana, pararme a las cinco de la mañana y lees un poco y corres y no sé qué. Mira, de verdad, eso no es, mira, eso hace daño. Tú no se puede llevar todo lo que lees en internet. Tú sabes que el amigo envidioso tú le dices, mira, tú tienes el club a las cinco de la mañana. Digo, sí, pues yo nunca te he visto, ¿no? Yo soy de lo que sí acueta a las cinco de la mañana. Mira, el amigo envidioso, todos los consejos que te dan son negativos y termina con la frase, llévate de mí. Llévate de mí. Yo no te voy a decir nada que no te convenga. Oye, si hubo eso, madre. Oye, que yo no te voy a decir nada que no te convenga, tú sabes que yo te quiero, tú eres como mi hermano. Hello. Hello. Sí. El amigo envidioso. Pa' él, lo Wilber del de este lado. Dale. Dímelo, Wilber. Yo tenía un amigo envidioso en el trabajo. Cuando yo compré mi Sonata, todo el mundo decía, mira, tú invirtiste tu cuarto en un Sonata, qué sé yo qué. Pero cuando daban las cinco, yo me vi mi Sonata en aire y ellos cogían para la fila el metro. Tú sabes que eso que él dice es así porque muchas veces los amigos envidiosos que le encanta opinar no tienen experiencia de lo que te están diciendo. O mira, tú sabes que yo estoy pensando en ampliar la marca y traer otro artículo, pero tú crees que esto es momento para invertir. Y tú, ¿qué es tu emprendido? Yo no te voy a decir nada. Hola. Hello. Dale. Baje el radio. Sí, ese palo de guayaba. Sí, ¿cómo no? Yo me siento apenado. ¿Y por qué? Y triste a la vez. ¿Y qué pasó? Apenado y triste a la vez. Porque yo no sabía que yo era envidioso, de verdad, que no sabía. ¿Te diste cuenta ahora? ¿Tú eres envidioso? ¿Qué te hace a ti saber que tú eres envidioso? Bueno, un hermano mío una vez sacó tres Sonata, tres N20, fiaos, para poner a trabajar en la calle. Tres tufas. Él tiene sus tres y yo tengo cinco. Ah, tú tienes cinco Sonata. Exactamente. Ya, ¿por qué? ¿Pero y dónde que vende tanto? O sea, yo copié el negocio. A ver, se lo copió. Yo no lo copié, yo sentí, yo soy una persona que me gusta echar para adelante. Sí. Es una persona que cualquier proyectico que yo veo que está bien, yo quiero hacerlo. Tú te lo coges. No, eso no envidia, eso no envidia, eso es inspiración. Mira, no, no, no. Claro que no. Espérate. Soy un envidioso, no lo sabía. No, 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 no. Un amigo mío tiene una tienda de ropa de paca. Yo le dije, güey, después a mí no tenés nada, yo le quiero poner un negocio, ¿qué es lo que? Sí. Me dijo, ya yo le puse su tienda, ya tiene su negocio. ¿Ve que es envidioso? Y le pusiste su tienda de paca. Qué referencia, referencia, le está yendo bien a la gente cercana. Pero perdón, pero perdón. Y Belta vende apartamento. Perdón, pero perdón. Yo veo que las comisiones son altas. Y tú empiezas a vender apartamento, tú no eres envidioso. como su cántalo, los clientes. No, perdón. Oye, ya se fue, está ahí, se fue. No. Se fue. No es que él quiere que el otro le vaya mal. No, es que el envidioso lo que no quiere es que tú tengas lo que él no puede tener en un momento determinado. El Amigo Envidioso ¿Existe un amigo envidioso o ese es un amigo tuyo? porque está disfrazado. Para ti es tu amigo, pero tú tienes edema. Está poseído. Está poseído. Y tú sabes que es lo peor del caso, que todo a tu alrededor saben que él te tiene edema, que te quiere tumbar, pero tú no te das cuenta. Tú no quieres enfrentar esa realidad porque tú lo quieres. No, pero quizás. Hay gente que no envidia lo que tienes, sino lo que eres. Tú sabes que eres la segunda persona que yo escucho decir eso, porque escuché una conversación que de ahí vino mi tema de entre dos personas. O sea, que yo soy un plato de segunda mesa. Algo así. Bueno, lo que pasa es que escuché una conversación de dos personas, estaba comiendo boca, debo decirlo. De ahí fue que me salió el tema. Yo soy plato de segunda mesa y tú comes boca. Y una come boca. No, claro, pero una come boca bien. Ella dijo que el caso es que yo escuché a esas dos personas hablando y le dije, no, ¿por qué te tiene envidia? No sé qué. Y esa persona decía, pero a mí envidia, ¿de qué? Si esa persona económicamente tiene mejores condiciones que yo. Y esa persona le dijo, oye, no es lo que tú tienes, sino es lo que tú eres. Y le digo yo, oh, pero eso es un tema. Claro. Está confiado, está envidiosa con el tema. No, ese tema lo tenía yo para mañana. Se está juntando con Toño, que Toño ve una batata en el piso y Toño dice, es un tema. Sí, es verdad, yo estoy con el por la calle. La batata, la batata, la batata, la batata, la batata, yo sé que hay un día de la semana que me toca, yo voy caminando por ahí captando temas. Captando temas. No, pero mire, yo creo que el tema del amigo envidioso no es que él quiere que te vaya mal, es que no quiere que te vaya mejor que a él, porque eso le da envidia. Eso puede separar la amistad, pero oye, pero perdón, vas a cambiar de amigo. yo no te deseo mal, pero si tú te vas mejor que yo, entonces me da envidia. Tú sabes dónde, tú sabes dónde que comienza el punto neurálgico de la verdadera envidia. ¿Dónde? Cuando en vez de tú alegrarte por lo bien que le pasa a tu amigo o por lo bien que está tu amigo o por lo que tenga, por lo que sea o por lo que haga, en vez de tú alegrarte genuinamente, tú te preguntas ¿y por qué yo no? ¿Y por qué yo no puedo tener ese carro? ¿Por qué yo no puedo tener esa mujer? ¿Por qué yo no puedo tener ese trabajo? ¿Por qué no fui yo? Parece que tú viste la historia que yo subí anoche. ¿Por qué yo no tengo esos pectorales? ¿Por qué a mí no me sale esa barba? ¿Por qué no te sale? Pero lo cuestiona en silencio. Claro. O sea, no es que te lo dice a ti. ¿Por qué no te sale? Pero empieza, a otra vez, a eso que tú dijiste, ¿Por qué el amigo entiende que tú no puedes ser, hacer o tener lo que él quisiera hacer, hacer o tener? ¿Por qué tú no tienes esos pectorales? ¿Por qué tú no vas al gimnasio, papito? ¿Por qué tú no vas y no vas a ir? ¿Y que hay gente que va? Eso es inédito. A ti no te cierras ese candado. No, y también hay gente que va, pero no tiene la disciplina que tiene otra persona. Pero es lo mismo. O sea, al amigo envidioso tú le dices, oye, manito, me voy de viaje y te dejen visto. No te pregunte, manito, tanto aviones que se caen. Ay, Dios mío. Miren, el amigo envidioso, usted pone una boutique y el envidioso le manda a una ladrona a medianoche. ¿En serio, Miguel? Eso es muy fuerte. El amigo envidioso, tú ponen un puesto de Yaniqueque y él, oye algo, él prefiere comprarlo Yaniqueque a 10 en otro Yaniquequeque porque tú a él no se lo estás vendiendo a 7. Pero mi amor, es un negocio. Dime. ¿Tú estás oyendo? ¿Una locura? A veces un celo. Lo que no quiere que tú avances. Perdón, miedo a perderte porque si tú progresas te vas a apartar de mí y vas a cambiar. No necesariamente, vas a cambiar los amigos. Es la mentalidad pequeña de ciertas personas. Es una mentalidad mediocre. Eso no es así. Yo he dejado muchos amigos atrás. No. El amigo envidioso, el amigo envidioso le quema el carro al otro amigo que se quilla con él. Sí, más que el gratis. Señora, la amiga envidiosa, tú compras una cartera y te dice, ay, pero esa misma cartera la iba yo a comprar. Lo que pasa es que la última vez que yo fui a Miami no había en la tienda habladora. No. La pregunta de invitación. ¿Qué usted? Varona. Esa no, pero esa no es original. Varona, ¿qué dice que no es original? Varona, pero usted ni al mercado binacional ha ido con lo que usted está hablando. Buenas, el amigo envidioso. Tú es eso, un envidioso. Sí, buenas. Esa. Bárbaro. Y en los coros, usted ha dicho esta, siempre el amigo envidioso dice, mirenla, pero fulanito sí tiene suerte. Consiguió esto. Ajá. Guau, pero qué suerte tiene este. Hablando de suerte. Nunca dice que es fuerza tuyo. Claro que sí. De verdad, siempre suerte. Cambie fuera, mi hermano. El amigo envidioso te desautoriza en grupo. Ajá, Sí, porque le gusta hacerte quedar mal. Si tú tomas una decisión y te va bien en el grupo y están hablando, ay, pero tú me lo has vinculado a fulana, pero fui yo que le aconsejé y que le dije que hiciera eso. Guau, el amigo envidioso dice, toma el crédito. El amigo envidioso dice, di que, mira Miguel Alcántara, di que escribiendo en el soberano. Además, se sobraron uno cada día en este año. Yo se lo he dicho a Miguel, yo le voy a poner la taza barra. Oye. La amiga envidiosa, la amiga envidiosa que te dice, ¿y qué tú te vas a poner para ir a la cena? ¿A ti qué te importa? O sea, como que. Para que no lo paques. Yo ni lo he pensado. La opaca, la opaca. No, pero como que eso, ¿y tú qué te vas a poner? ¿Tú te vas a poner chico o te vas a poner vestido? Hello. Hello. Y llegan las ocho iguales al soberano. Yo tengo un amigo, ahora usted ha entendido con quién, que a veces cuando sale y me dice, pero usted ha enseñado una mujer buena, ¿y por qué? Entendí mujer bohemia. Yo nada me entendí, yo entendí mujer buena. Tú siempre tienes una mujer buena. Eso fue lo que yo entendí. Y yo entendí mujer bohemia y me acordé a cuaso. Está ahí, repítelo. Sí. Yo tengo un amigo que cuando salimos a beber siempre me dice, ¿por qué tú siempre sales con la mujer que está más buena? Y yo me veo mejor que tú. ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué milioso! Dile qué personalidad. Dile, mi amor, porque no es la carátula, es el verbo. O billete, o billete. Repíteselo, dile, mi amor, no es la carátula, es el verbo. O la casera. Diablo, pero eso fue con dolor. Claro. O sea, yo me veo mejor y tú siempre sales con la que se ve mejor. Pero tú no dejas ni la propina. Perdón. Ay, mi madre, oye esto. ¿Qué? ¿Qué va a ser? Cuando un amigo tuyo te mira a los ojos y te dice ¿por qué siempre que salimos tú te llevas a la mujer que está más buena? ¡Ay, bobo! Si yo me veo mejor que tú. ¡Ay, bobo! ¡Ay, bobo! ¡Ay, bobo! ¡Ay, bobo! ¡Ay, bobo! ¡Ay, bobo! Uno está relajando con eso, pero la envidia realmente es preocupante. La envidia nunca es buena. Mate el alma y la envenena. Yo pensé que es la venganza, pero también es la venganza. Emma, búscame ahí el envidioso de Luis Vargas. El envidioso. El envidioso. O sea, que eso también pasa en el colegio. Tú sabes que del colegio, de la promoción, siempre hay gente que le va mejor a otros. No, dependiendo de lo que cada uno haga en su vida. Esos cabellitos a ti te los jalaron mucho. Esos cabellitos buenos, largos. Sí, pero nos fue peleando. ¡Mira tú! Lo que pasa es que y ver que cuando come camarón le gusta que le haga con los mañones. ¡Vale, vale! Lo agarramos por atrás, era de envidia, porque la agarramos por adelante y no pueden. ¡Ay, señor! No, pero es verdad, la gente del colegio diga, ¡Ah, mira! Pero Sarine, pero a Sarine le ha ido bien. Y dice, pues tú sabes que ya sale con el daño de mi zona. O sea, ¿tú lo sabes? ¿Quién? Porque hay una... No me dan mi crédito de buena locutora. ¡Qué bueno que puse ejemplo con el dueño de la emisora, señor! ¡Te amézco y te amparo! ¡Te ayudé! ¡Sí! ¡Te ha ido nefes! ¡Claro! ¡Por ahí no ni me conocen! ¡Ay, bobo! ¡Ay, bobo! ¡Ay, bobo! ¡Ay, bobo! ¡Ay, bobo! Que no somos... Yo no sé, pero yo no tengo síndrome de persecución y yo quizás no pueda entender, ni siquiera reconocer cuando una persona pueda tener o no envidia hacia mí. A mí me cuesta admitirlo. A mí me cuesta también como que una persona dice que tenga envidia conmigo. Eso yo no lo asimilo. O sea, nunca han dado un millón por tu cabeza. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué demás, señores! ¡Qué demás! Sigue Rae con tu comentario. No, eso que yo entiendo como que... No sé, como estoy tan poco atento a los demás, ¿tú entiendes? O sea, a mí me interesa genuinamente que a ti te vaya bien, que a todo el mundo le vaya bien. Y cuando a una persona le va mejor que a mí, yo también me alegro. No, tú te alegras, claro. Y tú celebras y incluso hasta si tienes que hacer un aporte para que un amigo tuyo avance, lo haces de forma genuina, pero no todo el mundo es así, aunque nos cueste creerlo. Señores, pero hay que tener, para tú hacer todo eso, tienes que tener primero un corazón noble y tener también un nivel de inteligencia emocional. Claro. O sea, tiene que tener información en ese cerebro para poder gestionar eso mismo que es el envidio, ese sentimiento. Señores, pero hay muchísimos casos, por ejemplo, de grupos, por ejemplo, por donde sea, no solamente en la clase baja, sino en la clase baja. En todas las clases. Pero, por ejemplo, hay un ejemplo de un tipo que compró un motor los otros días y para quitarle el motor lo mataron. Compró un motor nuevo el tipo. Y el mismo grupo le quitaron el motor y lo mataron. O sea, tú te puedes imaginar hasta dónde puede llegar la furia de que al otro le vaya bien y a ti no, men. Sí, porque eso del bugate da pena. De verdad que sí. Pero es que yo creo que ni siquiera es porque le está yendo bien, men. Yo no sé, pero de verdad yo no le doy crédito, 100% del crédito a esas posibilidades de todo lo que se maneja ahí porque yo no sé y te estoy hablando muy honestamente. Hay que dar el beneficio de la duda. Yo no sé, con manos oscuras. Sí, yo no sé hasta dónde puedan llegar estos muchachos con tal de de un marketing, de un sonido. El maestro Taylor dice que es cierto, tú entiendes. Sí. Pero es que no tienen acostumbrados. el que tiene más conocimiento de esas áreas que nosotros. Por supuesto, pero es que no tienen acostumbrados como a, mira ahora, mira el lío que es el Mocara Zaf. Señor, pero yo estoy loco con análisis de mercado. Hoy todo el que se llama Rubén y que tenga un puentecito tiene problemas. Pero que te voy a decir una cosa. Si usted se llama Rubén, ay, bobo, ay, bobo. Pero te voy a decir una cosa. Ay, bobo, ay, bobo, ay, bobo, ay, bobo, ay, bobo, ay, bobo. Ahora, todos le llaman experimento social. No, pero te voy a decir una cosa, pero eso para mí está bien. ¿Tú sabes por qué? Porque nos enseña a los seres humanos que nosotros no podemos dar todo por sentado. Claro. Porque desde que personas vieron ese video, lo primero que muchos dijeron que ya la muchacha tenía un acuerdo con él. No, eso estaba hablado. Lo que pasa es que el marido la descubrió y ahora ya tiene que actuar. O sea, se dijeron muchísimas cosas. ¿Cómo usted puede afirmar algo de lo que usted no sabe? Dios mío. Pero la gente se la paga. La gente no sabe ni a cómo está el dólar. ¿Tú entiendes? Eso como que, Dios mío, eso no interesa. A mí me encanta que sea donde este tipo de cosas. El barril del petróleo no saben a cómo está. Señores, perdón. El sábado pasado acaban de asesinar a siete personas en Higüez. Ya pasó. Ya se quedó ahí. Se acabó ahí. Y estamos en un carro quemado y en Rubén. Pero acaban de matar a siete gente. Y una persona se suicidó y le entró a tiro a la residencia de su ex mujer. Tampoco se está hablando de eso. Sí, pero casos como ese están a la orden del día. Lo que pasa es que, a diferencia de antes, no podemos perder el nivel de asombro. No, no podemos verlo ya como normal. Señores. Pero la sensibilidad social, la sensibilidad humana se ha perdido mucho. Porque cuando pasa cualquier accidente, tú ves que la gente está grabando en vez de ayudar a la gente. Hay muchas noticias. Hay muchas noticias con referente a lo de Higüez. Porque los titulares deberían ser. ¿Quién le vendió el peine al tipo? ¿Cuántas veces fue la orden de alejamiento? ¿Cuántas veces pelearon? ¿Quién no le hizo caso? ¿Cuántas veces ella denunció? ¿Quién le debía? Alguien tiene que robar una cabeza. Y ya pasó, no pasó nada. No, ya se quedó ahí. Hoy no lo matamos en el asismo. Ya lo mataron. O sea, el problema es que entienden que al matarlo ya se acabó el problema y no es así. El amigo envidioso, lo le decimos. Hablando del tema. El amigo envidioso, tú te vas de resort y sube tu foto y sube un TVT. Ya. Sí, more. Porque no sé si querés que le ha dado. El amigo envidioso, tú compras un carro y te dice de que esos carros como que lo van a decontinuar, van a cambiar la casa. Oye. Te dice de que, pero tú sabes lo que se desprecia. Esa marca se desprecia muchísimo y tú, ¿qué? Esas piezas son carísimas. El amigo envidioso, tú subes el título, por fin me hice bachiller y él te sube, te espero aquí en Intec. Ay, señores, qué fuerte. El amigo envidioso, tú subes una foto comiendo paella y él dice, sí, pero a mí yo no como marico. No, no como marico. Dice, no, te lo comparas con un locro. Dice, eso es lo mismo que tú estás comiendo locrio. Eso es locrio, es. Mi amor, dime, vida. ¿Locrio? La amiga envidiosa. ¿Y las almejas para cuándo? Vamos a coger la llamada, hola. Buena llamada, hola. Sí. Hola, mi corazón. Hola, bebé. Vean, caí esta muchacha con un 12 Pro, un carro de un millón de pesos y su casa para cuándo, ¿eh? Yo tengo mi casa, yo tengo mi casa. ¿Y cuál es? Ella es que está mejor que yo por eso. ¿Y cuál es? Volviéndote loca, manita, por ese carrazo y ese teléfono, cómo anda ella. Pero, ¿cuál es esa? De verdad, así es que hable el amigo envidioso. El amigo envidioso. Claro. La amiga que la ve con esto y dice, ay, ¿y la casa para cuándo? ¿Y tú tienes casa? ¿Y tú tienes casa? ¿Tú tienes carro? ¿Tú tienes iPhone? No sé, no, ¿y tu casa? ¿Dónde estás? Está igual que el tipo, está igual que el tipo que está fumando y viene un amigo y le dice, ¿qué tiempo tú tienes fumando? No, tengo 20, 25 años fumando. ¿Cuántas cajetillas tú te fomas al día? Dos, tres cajetillas al día. ¿Tú sabes que fumar es perjudicial para las cosas? Sí, yo lo sé, yo fumo, me da mi maldita gana y ya, yo que no jodo mucho. Es que tú sabes que con lo que tú has gastado en cigarrillos en 20 años tú hubieses podido comprar un Ferrari. Tú fomas, ¿y tú eres el tuyo? Y tu Ferrari. Ay, Dios mío, es verdad. Porque como que oriéntame desde una posición mejor. Eso es lo mismo que tú tienes una relación, te proponen matrimonio y le dicen a tu amiga, pero mira, pero a fulano le propusieron matrimonio y te dice, sí, pero yo siento como que yo va muy rápido. Aló, ¿cómo están? Epa, estamos bien, ¿y tú? Tranquila, aquí, oyendo el programa, siempre activo. Cuéntanos. Oh, lo de Amelie Alcántara que siempre está pendiente a todo lo que le pasa a Clarisa. Siempre, siempre. O sea, que a Amelie Alcántara le tiene envidia a Clarisa. Diablo. Oye, cuéntame, es el cortecito que lo van a coger y se va a se mirar. Señores, hay que estar infarándolo para tener ese dato, ¿eh? Hay que estar infarándolo para tener ese dato. Ay, porque yo no lo manejaba. No, yo tampoco. Yo también Alcántara me detente a Clarisa. Qué fuerte. Asumo que Molina, ¿no? Yo no sé, yo no sé, yo no sé de cuál están hablando. Clarisa Molina, claro. ¿Qué? ¿Cómo la que tiene grifo? Oye, la que... es Alexandra. Ah, que dice el Candy, porque después dicen y ve el Cadiz. Que ve a Clarisa, que a Alexandra. ¿Y en qué se parece a Alexandra Clarisa? No entiendo. No, es Clarisa Molina. Eso fue por un pleito de cuando eligieron a Clarisa para el soberano. ¿En serio? ¿Tan lejos? Ay, ¿Todavía están peleando de eso? Sí, sí, sí. Pero antes de irnos, antes de irnos, nosotros no hemos puesto la hegemonía, el vivo ejemplo del amigo envidioso. Dale, suéltala. Señor Equico, el del Chavo. Claro. Ese es la... Pero esa es la cumbre del amigo envidioso. Tenía de todo dentro de esa vecindad, eh. Él era el amigo, el tiguerito rico de la vecindad y le tenía envidia al Chavo, men. Oye esto. Ay, Dios mío. Y el Chavo no tenía nada en preparación con él. Señores. No, el Chavo tenía... No es eso, el Chavo tenía todo porque no necesitaba nada, él era feliz, vivía riéndose. Había que ver lo que él tenía dentro de ese barrio. Sí. A la vecindad siempre hay uno que es el que vende. La amiga envidiosa, la amiga envidiosa que viene otra, llega otra amiga ahí, están ellas tres y ella se para al baño y dice, pero tú viste la peluca que se puso, pero Dios mío, ahora las mujeres quieren tener el cabello obligado por la cintura y llega la... Y cuando llega la otra, ay, qué linda, te queda, mana, pero al final le está acabando porque... Pero igual, eso cuesta un dinero, o sea, el montar esa peluca... Eso es caro, ¿no? Y aguantala, y aguantala, yo me imagino... Vamos a despedirnos con típicas palabras del envidioso, el envidioso cuando ve a la amiga, a la envidiosa, a la amiga con esos cabellos, que hay un dinero en cabello ahí, y la amiga le dice, con eso no se puede pelear. Así que te lo jala, o te dice con eso mismo del pelo, que de hecho, no fue por envidia, voy a aclarar, yo le dije a alguien, ay, se ve muy fake, a la nargue, me dijo, la que puede, puede. Dios mío, pero tú le dijiste eso. Yo le dije a alguien, sí, porque ha llegado a mí, y se puso las extensiones, y como se la puso aquí, yo dije, como, yo le pongo más cortita, se ven como más bonita, más natural, y yo desde el amor, y desde mi sabrosura, de fresca, boca floja, yo voy y le digo, di que mana, pero tú no crees como que un poquito más corta, se vería más natural, tan bonita, la que puede, puede, hace que me gusta. puede. Y la que, y la, ay, ni que coge un ticket. Hello. Hello, buenas. Hello. Dale, bárbaro. Buenas, buenas, mira, yo pongo una jodida cuerda. ¿Y con quién? Con esta mujer de cacatica, que se ponen a pelear con la mujer que tiene la peluca, ¿tú sabes para qué? Se le jalan por los cabellos de una vez, ¿cómo ya lo tiene? Pulón de jalala. Es para eso. Para despedir. Y envidiosas que son las cacatas, ¿eh? Cambio y fuera. Gracias por tu opinión. Despegan peluca y dejan un seno afuera en los pleitos. Ahora, hay gente que le gusta provocar la envidia. Hay gente que se, que se viste, que compra cosas y que anda en carro, es como para eso, para echar vaina, como para que lo vean, ¿tú entiendes? Ese como el antítesis del envidioso, ese es el provoque envidia. A ese que los tigres le hacen la maldad. El que quiere vivir rompiendo ojos y haciendo todo lo que hace para el otro. Pero es que el que hace eso para llamar la atención se le nota. Claro que sí. Sí, entonces, cuando usted quiere echarle en cara o echarle vaina a los otros, cuando a usted le pasa lo que le pasa, está bueno, entonces no le puede decir envidia o sí. No, no sería, no sería envidia, no sería envidia. No sería envidia, ¿qué sería? No, en serio, no sería envidia. No, pero es verdad, si tú es lo que está echándole vaina al otro, eso no es envidia, o sea, eso es un fanfarrón. Yo digo que el fanfarrón es el que anda, o sea, vociferando lo que no tiene. O sea, el que tiene como un camuflaje. Pero como quiere, o sea, la envidia es envidia y punto. O sea, es que hay un amigo que elogia y te arruina inmediatamente. Sí, por ejemplo, hay el que le dice, ¿y tu amiga, mi amiga, cuál, J-Lo? ¿Por qué tú le dices J-Lo? Porque está dura. Dice, no, por la cantidad de hombres que tiene atrás. La amiga, la amiga, eso que tú dices, que primero te elogia y te destruye. Te elogia y te destruye. Dice, ay, pero tú te operaste, mira, pero entera, ¿y quién te operó? Tal médico. Ay, sí, pero él hace los cuerpos todos igualitos. O sea, como que tú no tienes ninguna diferencia. Cambio y fuera. Cambio y fuera.